10 Vale Vale A ver Cuidado Cuidado Voy a grabar lo que queda de esta partida En la habitación de los niños Permita En... Quiero abrir, quiero abrir En niños no creo que hay nadie He petado la pared de niños Y no ha salido nadie Ni se ha movido nada No se Y esta por las que van ahí Juan Sor, esa situación es de puta madre Vale Vale Hay uno en la habitación contigua Tírala Venga va Perfecto, lo ha matado No veo a nadie yo Vale, quédate ahí Cierra mierda con el cierra Vale, ya está, ya está, ya está Ah, en la escalera Apenas veo tío Esta... Yo me he cargado el que estaba en la habitación Y Juan Sor, el que estaba en la contigua Ha podido entrar bien Esto... Esto lo estoy grabando Lo subiré a Youtube tío Esto es muy raro Entonces le ha ganado la habitación entera No, no, yo la Valkyria no tío Si no la uso nunca No, no, yo la Valkyria no tío Si no la uso nunca Pues me he cojo la Thrust Vale ¿Qué es la habitación? Eh, yo pondría la habitación o taller o algo así A mí... Taller no se puede dar Pues... Eh... Dormitorio Pondría Yo voy a botar dormitorio Pero bueno Aquí... Esto es una democracia Y es que creo que defender en este mapa es malo en todas tío No, esto no es ninguna democracia tío No hombre, pero... Joder Aquí se viene a morir Jajaja Pero por ejemplo El punto de abajo sí que es más jodido A no ser que tengas dos... Uno o dos personas que sean muy buenos Eh... Pillándolos... Pillándolos por detrás Es muy jodido ese sitio No es así... No es así... Es así... Es así... Es así... No, ya la pongo yo tranquilo Uno... Ahí yo también... Dos... Sí... Sí... ¿Chalecos? No, que los habéis petado Ah... Vale... No... Es que este agujero va de puta madre porque cubres arriba y abajo Qué raro se ve esto por dios No... Ahí alguien en franco tirado ¿Has roto tú? ¿Había en cuarto baño? No... Buah... Me acaban de petar... Que te cagas... ¿En cuarto baño hay gente, eh? Bueno... En la ventana Ya... Tengo creo que mis dos trampas Estoy mirando por la ventana y yo no veo a nadie Creo que han petado desde abajo Cuidado otro Aguad, si revivas mis trampas No La explosión ha sido bestial Cuidado Muerto uno ¿Por qué? Mierda, mierda ¿Qué? Vale, nada Están rompiendo aquí Intentándolo Permita No te preocupes, cubro yo desde esta esquina No, voy a subir tranquilo ¿Qué pasa? Para eso no oscara Yo os voy a ser de poca utilidad Porque estoy super encerrado Voy a correr Muerto Se ve más, eh, pero así Sin texturas ni nada, tío No No A mí me molesta, tío El pasillo este Parece que mide 15 metros de ancho Tío Oh, mierda, no le he visto a ese Está en el mismo sitio El bug A mi izquierda yo no Están arriba, Juan Hostia que esto está abierto, lupo Escucha correr Por escalera Por escalera o por flanco Por escalera parece que viene O por habitación de niños Venga Si estaba girado ya, venga, hombre Bueno, pues en una habitación de niños esta Si, si, ya estaba Llama bien Qué asco Lo estoy viendo, coño El escudo, cuidao Venga, tío, no se lo cree ni él Es imposible, tío A mí me ha hecho lo mismo, tío Es imposible, tío A mí me ha hecho lo mismo, tío A mí me ha hecho lo mismo Ahí me ha hecho lo mismo Ahí lo tienes, eh Ahí, ahí, ahí Es muy bueno este pago La pistola o tiene algo Es un failure El de la pistola rusa El que lleva la estrella roja Ahí estaba ahí, tío Y a este lo reporté antes, eh Porque le hice una cosa rarísima ¿Cómo se llama? Ahí, ahí me ha matado El orinio Ahí me ha matado, de lejos, de cojones Preferís el Black Mare? Me cojo yo Capitano, no tengo problema A ver, a mí es que yo suelo Bueno, a ver Que digo que yo suelo jugar con el Black Mare Pero que me da igual, también Cogetelo, cogetelo, tranquilo O si no, la Ashe también, que mola La Ashe, el arma que tiene, tío La fama, si eso me pone agregado ¿Cómo habéis dicho que se llamaba en tío este? El Fiorini El que a primero El que a primero Si, el que a primero, si Ahí me ha hecho un mochón Un mochón que lo grito Es un chorizaco guidi, tío Locate el biohazardario Mira, encima te dice que le chupes el C4, tío Ufff, ahora sí que no veo la casa, por dios, siquiera ¿Qué dices? Esto, esto es un blanco Veo los muros y luego de repente una cosa enorme blanca ¿Están en el salón? Arriba, arriba Arriba Ahora, acercándome se hace un poco mejor Están en la lluvia principal igual Joder, me ha pedido el drone ya Vale, el Tachanka ha ido para abajo, eh ¿Tachanka tiene? No, eh... Capcan Capcan Habías asustado Es que parece que estoy jugando con los colores invertidos aquí fuera, tío Cuidado ventanitas, que aquí sí que... Es raro que no salga Uff, ahora soy blanco ¿Qué tendría? ¿Qué tienes? ¿Tú realmente checkson? No, no, no Madre mía, madre mía Me he pegado un disparo con la pistola Y si la pantalla entera se me pone blanca de humo Escapié, tío Cómo mola Oh, vale, está brillando ahí arriba Esto para cada vez peor, eh, madre mía ¿Dónde estaban? Arriba, en el mismo sitio ¿Matrimonio? ¿Eh? ¿Matrimonio? Sí No hay. No hay... No hay... No hay... Pero creo que ha cerrado la otra puerta Era el recluta Oh hijo de puta En salón tío El Kruk En salón Gracias Lo tenéis en la ventana de salón Cuidado Ahí Están los cristales volando No sé si se habrá ido No lo he visto Justamente Bueno, no están en matrimonio Están en niños Ah, no sería más bueno Es niños Hay un tío detrás En la habitación de matrimonio Detrás del armario Lo que es en la habitación no hay nadie tampoco Estoy viendo yo aquí Creo que subió arriba Creo que subió arriba Sera, ¿dónde? El Theodorini este lleva mierda definitivamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en la habitación de matrimonio Se ha tumbado y me ha dado en una esquina imposible Además no se me ve tío No me ha podido ver en ningún... Estoy en su cámara y no me puede ver Es imposible verme Pero Sera, ¿dónde está? Él está en la habitación de matrimonio Sí, sí, pero ¿en qué zona? Como os lo he dicho antes Detrás del armario Detrás de la cama Ah, detrás Vale Vale, vale Yo entro Pero es que desde ahí me ha dado que estaba yo en el tejado, tío Vale, entra Yo cubro la habitación Está a la derecha Ah, qué putada Te ha entrado Vale, vale, buena El otro Ah, mira, escucho, que te ha entrado Pero Está en la habitación Sí, está a un toque No, él ahí Mátalo, mátalo En la cama a la izquierda, creo No lo veo No, 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 no Bien hecho, bien hecho Ah, qué putada Vamos a tener un mierdo Bueno, a ver Ronda, ronda Esto va peor Se ve peor Así que vamos a ver qué tal se ve ahora Eso lo veré todo blanco o algo Al final, no sé ¿Dónde queréis? A ver, ¿probamos niños o...? Sí, que sé Ahí voy a poner niños A ver Venga Tíos, no os carguéis los chalecos, copón Sí, tío Sí, malditos Que me habéis dejado sin Perros avariciosos Marcitos roedores Chaleco, chaleco, chaleco Voy a cogerlo Antes de que lo petéis A ver Voy a cerrar Esta No sé ¿Voy a ir a mejor? ¿Voy a ir a esta? No Dos Tres Con el culo te la yngo Ja, 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 ja Sí A ver, de momento Bueno, ha quedado por aquí Me quedo yo en la habitación Yo estoy en taller A ver A ver si consigo hacer algo Aunque voy primero La partida Bueno, del equipo Sí, sí, sí Ya, ya Ya, ya. ¿Eso dónde has ido? Abajo, en algún lado. Están abriendo la entrada principal. Hay uno en Franco. Joder, Dios santo, lo de esta gente en el norte. Espera, Poyaski, espera. No, no, ya va igual. Vale, no, está ahí metido, vale. Gracias, está la ventana. Y han roto aquí abajo. Hay un pavo en la habitación, hay un pavo ahí. Venga, hombre. Directo, eh. Si, se ha dado en la cabeza los dos a la vez. Lo he visto entrar, tío. Va. Juanjo, baja uno, baja uno, baja uno. Juanjo, 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 lo tiene recto, recto. Y ya. Ya está, ya está. ¡Madre de Dios! Que tío, la piel. Está. ¡Joder! ¡Oh, mierda! Está acanterado. ¡Ah, por Dios! Claro, que tengo que... No me he encordado, por Dios. Que tengo que entrar. Me cago en Dios, tío. No me he acordado de eso. Pero esta gente tiene algo, eh. Al menos hay uno que... Es increíble, tío. Derrota sin texturas.